...de la presencia hacia la comunidad, a ver esta situación, por la cual la comunidad ha portado bastante alarmado y pobladores del municipio de Santa María de Santa Marta, el llamado que se le da a la población es tomar nuestras expectativas, no alarmarse, verdad, ante esta situación, mientras no tengamos un informe ya decisivo, verdad, que es lo que está pasando, en esta situación, donde tenemos alrededor de 4 marolas, a raíz de que vamos socavando, nos vamos dando cuenta de que la tierra es más caliente, con olor a azúcar, probamos con hojas de papel, probamos con material seco y él solo agarra fuego, verdad, de modo que uno no soplemos, él solo agarra fuego, entonces, en fin no sabemos, que es lo que está pasando, hoy en día, pues, está más seco, como ahora te quedaba, ahora te quedaba, ahora te quedaba, ahora te quedaba, todavía no cae el agua, pero, si, hasta ahora, que está moviendo todos los años, pues, al estado frío, aquí vamos a decir que es la comunidad tranquila, estamos de la escuela, 150 metros, venga, saludos, yo entiendo que por qué fue que se sacó el chahuite que había aquí, hay un chahuitón, por esto mismo que había sido, por eso, pero es que no hay 10, ese es poco, si, pero, o sea, que eso está desde abajo, en la tierra, no sé, no hay pantano acá, no sale, esa virgen te quedó cerrada en el otro, no, no, era normal, normal, no, no existía nada de temperatura, no existía nada, no existía nada, es la primera vez que miramos esto acá, donde nos expresaba, aquí, como en el día de hoy, aquí nadie se metía, porque eran puros pantanos, ¿y dónde está el diablo? aquí nadie se metía, porque había un grande peñadero, y si se metía un animal aquí, se quedaba pegado, hoy en día, hoy en juego, que miramos el agua, la verdad es que, lo tenemos bastante curioso por la zona, es que es pantanado, es río, estamos arriba, ya lo tenemos a 5 metros, y el nombre del municipio, o sea, pantama significa pantano, si, pantano, esa es la palabra, pantano, es lo que pasa, por eso, es el día pañado, y de ahí viene lo que es la palabra pantano, ya, entonces, ya lo hay en el cuello, ya lo hay en el pantano, ya lo hay en el pantano, la necesidad de viento, lo curioso es que en el municipio, hemos tenido 2 o 3 días frecuentes con lluvias fuertes, y entre más llueve, la lluvia más tarde se supone, si, 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 cuidado lo que más, cuidado lo que más, va para allá, si, vete que estaba por aquí, mira, si, le juntamos aquí con este man, ya no sigue, ya no sigue para allá, ya no siguió para acá, viste, aquí estábamos tirando el papel, mira, y las cosas fue, darme, aquí estábamos tirando el papel, mira para donde, los españoles también vieron perivocicando, y esta 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 primera, no, porque sino, no, no, achan, y a ver, la calma, y viendo yendo son bozos, a mantener la calma, que, como pobladores, se sientan seguros de que el municipio, El agua es dañina puede, el municipio del pantalma, que puede provocar una enfermedad, creo que sabemos nosotros. ¿Han hecho algún estudio con el agua del municipio? Sí, sí han hecho estudios, por lo menos por la oferta en Callao, en la Fuente de Agua, ya lo entienden, nada más, ese estudio. En el río, obviamente, ese nunca ha tenido ningún problema sobre la contaminación. Claro que las contaminaciones vienen por los avances agrícolas, por los insumos, químicos, esas cosas, ¿no entienden?, que siempre contaminamos siempre pobladores, más como el productor, pues. Si la manía agarra a juego más rápido. Sí, agarra a juego, porque le están dando oxígeno. Le están dando oxígeno, entonces por eso agarramos a juego el hueco ese. Gracias, nos quedamos muy amables. Mirá allá cómo está encendido. A veces se asienta el cupito, a azufre. Se sienta el tufo a tufo. Lo raro es que aquí era como un pantano, todo esto era un pantano y se ha ido secando. Aquí toda la vida fue un pantano. Un pantano, aquí era un pantano. No, es que aquí en toda esta área era un pantano. Y pues hasta ahora que se ha secado, lo extraño es que lo ponemos a pensar que es a causa de eso. De lo que se está viendo ahorita. Aquí nadie se metía. Aquí nadie se metió en un pantano que todos se hundian. Todo animal que se metía ahí quedado pegado, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, siempre... Yo no son los 8.40 acá. Se ha ido cambiando, por lo que se hace agrícola, por lo que nos protegemos también el medioambiente, por lo que se hace, por lo que se hace en nuestro planeta Tierra. Y aquí, nosotros veníamos a bañar, porque aquí nosotros estamos cerca de 500 metros de la casa, y nosotros veníamos aquí, y nosotros veníamos acá bañando, y aquí por general, nosotros vivimos, y en el día de hoy, 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 en conjunto con los frenos, es un colador, no es accesible, no es accesible, no es lo que estaba ocurriendo en esta zona. Y al llegar al lugar, no hay alguna fisura, alguna olla, que nos mantiene en el cabado, lo que se puede observar es que hay mucha tierra suelta mucha tierra suelta, mucha tierra se puede observar cuando tiraron hojas de cuaderno que ponen fuego una temperatura bastante alta la temperatura de la tierra es bastante excesiva bien, nos hacemos una maruchana aquí ponemos una porra de la verga hay una excesiva temperatura en la tierra lo que hace que la tierra se vaya consumiendo y se vaya pulverizando el chingón del barrio de la Juana que sepa realmente lo que está pasando acá en la comarca Penquilla de Ginoteca estamos a 54 kilómetros y de un poblado a 4 kilómetros hacia el sur este, ¿verdad? es el suroeste de lo que es el poblado de Pantasma aproximadamente a 2 kilómetros del municipio 2 kilómetros, sí esperamos a ver qué es el incidente de esta temperatura alta temperatura hay tirado un papel y agarra juego porque a cualquiera de los que miran acá son del mismo lugar del municipio y aquí el mismo sector de la comunidad Penquilla por primera vez estamos mirando esto acá donde Cacalo y el ladrillo de Cuartelón podemos observar la tierra completamente pulverizada completamente como el mar a la tierra era un pegadero y no se metía ni un sitio y está dando por acá porque se metía en esta área porque se quedaba pegado una red se quedaba pegado está suelta completamente pulverizada está como envolver carnes en papel aluminio y meterla y comer carne asada exactamente hoy el día lo que tenemos de escuela ¿qué sabemos? no le podemos decir que por qué por Dios sabe que por qué están sitiando pero sí estamos mirando para los que se acaban de conectar nos hemos trasladado hacia el municipio de Santa María de Pantasma hacia la comarca Penquilla hacia la comarca Penquilla estamos a la orilla del río del municipio de Santa María de Pantasma aquí sellado este fenómeno que aún se estén esperando de la actividad correspondiente para que determinen qué es lo que está sucediendo acá nosotros no podríamos dar algo oficial pero sí las imágenes lo dicen todo ahí se tiró una hoja de cuaderno y ahora no fue inmediatamente si tiras esta tierra hacia el agua se mira la temperatura que hay acá imagínate que yo ya me siento caliente lo que es la parte de la caria afuera te vas a quemar las botas Julio te vas a quemar nos vamos a esperar un rato y nosotros vamos a regresar en unos minutos pendiente del en vivo estaremos realizando tres de la radio pendiente agarra fuego a esa vaina si ahora si ahora tiramos ahí todas las tiramos se encendió un solo si se pone rojito vivo todo el cajón si se pone rojo vivo todo todo si se pone rojo vivo se mueve más rojo se viene sacando rojo vivo y viaja la tierra toda la tierra ahí 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 se ve ahí se ve que no es el padre el padre el padre no me voy a quitar no me voy a quitar me voy a quitar me voy a quitar ya va agarrando sale sale esto está caliente no me voy a quitar 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 encuentres un ritual el brother porque elimina el coronavirus para eliminar el COVID vámonos esperate a ver esperate no me voy a quitar no le ponga 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 mejor volteale a ver que usted va a encender porque sigue la hoja si volteale que es la hoja que está si es por la posición de la hoja ahí juego ahí Julio no ahí va agarrando ahí está mira agarrando fuego volteala ahí está caliente ahí está caliente todos los demueven vamos vámonos 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 bueno se terminó el envío se terminó el envío ya miramos que está mirando la boca del diablo oí como se rolla miramos el diablo vámonos 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 Gracias.